Bien, estamos trabajando coordinadísimamente con el Consejo General del Poder Judicial en todo lo que tiene que ver con la carrera judicial, con las reformas procesales. Yo anuncié ya la semana pasada en mi comparecencia una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que espero que podamos terminarla en las próximas semanas, y que entre las distintas cuestiones que me parecen importantes, algunas de ellas tienen que ver con identificaciones que ayer hacía el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, y que la comunidad jurídica en general está poniéndonos de manifiesto el excesivo alargamiento de los plazos en la tramitación de causas complejas. Seguramente podemos dotarnos de técnicas de investigación y procesales que acorten esos tiempos, que no concatenen las investigaciones sucesivas, sino que cada una de ellas constituye una pieza que pueda ser sometida a enjuiciamiento en tiempos más cortos. Dotar a los jueces de lo penal, en particular a los de la Audiencia Nacional, de técnicas de investigación de la Comisión de Delitos Complejos, basados en las nuevas tecnologías, que lógicamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en el siglo XIX, no las prevé, como es evidente, y también agilización de tiempos, agilización de plazos. Yo creo que con todas esas medidas, que no es una reforma integral de la ley, porque me preocuparía que por intentar abordar un proyecto muy ambicioso de reforma de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, no tuviésemos tiempo político parlamentario suficiente para llevarla a cabo. Yo me propongo proponer una reforma legal que quizás no tenga la ambición integral del conjunto del Código Procesal Penal, que se había trabajado, pero que sí, estemos todos de acuerdo, la doctrina, los jueces, los fiscales, los grupos parlamentarios, que con cuatro o cinco medidas pegamos un buen empujón a la agilización de nuestra justicia procesal para el siglo XXI, en el cual coincido con el presidente del Tribunal Supremo, que tiene algunas deficiencias que no facilita la acción investigadora y la acción enjuiciadora de los jueces. Gracias. 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 Gracias.